¡Hola chicos! Bienvenidos a este video en el que vamos a ver juntos en la tarea de reescribiendo del examen del examen. En esta sección del test, estás pedido de reescribir una frase determinada, asegurando de que estigas a su significado, pero que cambies la estructura gramatical. Es importante que cuando reescribas la frase, tienes que respetar el significado de la original tanto como sea posible y asegurarte de que has hecho un cambio claro en la estructura gramatical que utilizas. Hoy vamos a echar un vistazo juntos a algunas frases que han aparecido en la sección de rewriting de antiguos exámenes de EBAO, donde se requiere el uso de las partículas so y such. Estas dos partículas suelen ir de la mano, es decir, que si encuentras una de ellas en la frase original, es muy probable que tengas que utilizar la otra en el rewriting. Hay otras situaciones, sin embargo, en las que ni so ni such aparecen en la original y por lo tanto no es tan evidente, pero ahora veremos cómo darnos cuenta de que tenemos que utilizar una de estas dos partículas en el rewriting. Without much ado, vamos a echar un vistazo a esta frase que apareció en junio de 2018. The foot was so good, we had to leave a tip at moral codes. Cuando leemos esta frase, lo primero que nos llama la atención es el uso de so good como una forma de expresar énfasis seguido de lo que parece una consecuencia. We had to leave a tip. En el momento que yo identifico so seguido de un adjetivo en la original, automáticamente sospecho que puede ser que tenga que utilizar such. Sabemos que so suele ir seguido de un adjetivo o un adverbio y such va seguido de un nombre o un sintoma nominal. Por lo tanto, haremos la prueba y veremos que en la original so va seguido de un adjetivo y vamos a intentar utilizar such con un nombre o una noun phrase. Efectivamente, funciona. It was such good foot. We had to leave a tip at Morocco's. En este caso no utilizaremos el determinante a porque foot es un nombre incontable. Vamos ahora a mirar este otro ejemplo de septiembre de 2020. They had an awful time at Susan's birthday party. They said they would never go again. En este caso decíamos que no es tan evidente que tendremos que utilizar so or such. Y os preguntaréis, Ana, si no aparece ni so ni such en la original, ¿cómo sé yo que tengo que utilizarlas en el rewriting? Bueno, porque si nos fijamos, an awful time parece ser la causa para la consecuencia de they would never go again. Por eso, sabemos que esta causa, esta razón, el motivo, seguramente tendremos que reescribirlo utilizando la estructura so seguido de adjetivo o adverbio o such seguido de un nombre o una noun phrase. En este caso, al tener que utilizar awful time, time, el nombre, parece ser que la que más pega es such. Por lo tanto, they had such an awful time at Susan's birthday party, they said they would never go again. Bueno, pues como ya habéis visto un par de ejemplos, vamos a ponernos a prueba a ver si somos capaces de hacer este rewriting. Como hemos dicho, si en la primera frase aparece o bien so o bien such, sospecha que es muy probable que tengas que hacer el rewriting con la otra partícula. En este caso, tenemos so seguido de un adjetivo. Por lo tanto, es muy posible que tenga que utilizar such seguido de un nombre o de una noun phrase en el rewriting. Vamos a ver si funciona. Para el rewriting seguramente tendré que utilizar such seguido de un noun phrase que incluya tanto pizza como good. Sería algo así como Y si no, no lo pongo, es opcional. We had to ask for seconds. Cuando hablo de pizza en general, es un nombre incontable. Por lo tanto, puedo decir It was such good pizza. La pizza del restaurante era tan buena en general. Si me refiero a una pizza, una pizza pie que he pedido, en ese caso diría Such a good pizza. En ese caso, puedo dejarlo en general. Vamos a ver la segunda. It was such a gripping novel, I couldn't put it down. Otra vez, lo mismo. Si veo such en la original seguida de un noun phrase y algo así como una consecuencia, es muy probable que yo tenga que reescribirla utilizando so seguido de un adjetivo o un adverbio. Vamos a ver si funciona. It was such a gripping novel. Such a gripping novel. El adjetivo es gripping. Yo puedo decir algo así como the... ¿Qué tendré que poner después de the? The novel, right? The novel. El verbo lo dejo igual. The novel was... Pues ahora, si pongo so, ¿de qué adjetivo era seguido? Pues el mismo que en la original. The novel was so gripping. Y una vez más, me pasa como en la anterior. Puedo poner that o no ponerlo. Para introducir la consecuencia. That I couldn't put it down. ¿Vale? Vamos a ver la tercera. We decided to go to the park because it was a very nice day. Este es el caso del que hablábamos antes que no es tan evidente porque no tengo ni so ni such en la original. Pero sí que puedo interpretar que it was a very nice day es la causa, la razón, el motivo por el que decidimos ir al parque, ¿verdad? La consecuencia. Por lo tanto, vamos a ver si podemos utilizar so or such. It was whatever we decided to go to the park. Tengo que mencionar aquí que era un buen día, con el día incluido. Por lo tanto, seguramente va a ser un noun phrase lo que necesite. Y el noun phrase, ¿con qué lo introducíamos? Con such, ¿verdad? Entonces, it was such a nice day. Una vez más, para la consecuencia, puedo o no utilizar that. Alright, so, that was it for today. Remember, the evious parts either so or such in the original, having to use the other particle in the rewriting is very likely. But also, if you kind of see there is a reason or cause and a result or consequence, you'll probably need to rewrite that reason or cause using so, additive adverb, or such, noun, noun phrase. Keep up the good work and I'm positive you'll nail whatever test you're taking. You're such a genius. In the way... How's that if we can trade up the 강ate friendship competition? In the way... You try again... Mm-hmm. You don't see anything... You should buy it on a designation.